Con el permiso de ustedes señores Voy a cantarle un corrido a un amigo En un fatal accidente un valiente Se le acortó su camino Enflamante camioneta viajaba Junto con su esposa amada esperaba Que diera luz a una niña muy linda Que ya no alcanzó a mirarla Jesús Martínez Revilla se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria y su historia Termino en un mal momento Les cuento su afanosa trayectoria General de mil batallas sin falla Casi desde que era niño en camino Su pesado contrabando Llevando por rumbo desconocido De Culiacán, Sinaloa, Nogales Siempre arriesgando su vida vivía Urlando a los federales Sabe Dios como le haría En la piedad Michoacán y Jalisco Donde hay alguien que te espera y se entera Que por allá en San Fernando Llorando tu cuerpo lo están velando No me vacío No me Dinge arriesgando su vida